Y como estan mi gente? Bienvenidos a un video mas para el canal Chicos, el dia de hoy quiero compartir con ustedes Cuales son los grupos ya para jugar el torneo que se realizará el dia jueves Vale? Asi que atencion a esto porque ya tenemos los equipos confirmados Los 16 equipos ya confirmados Para que puedan jugar el torneo el dia jueves Como saben, han sido los primeros equipos en confirmar Ya que he visto algunas personas que me han dicho Tyson Hay algun moderador que ha borrado el comentario No me podía inscribir, o Tyson no aparece en mi comentario Y todo lo que fuese Cracks, antes ya sucedió eso En serio, desde ahora les pido disculpas igual Aunque no sea mi culpa Osea, no sean salas, se confunden, no respetan el orden O lo que fuese Yo les doy la oportunidad que las escuadras que estén ahí en este momento Como escuadras suplentes Puedan regresar rápidamente a jugar Vale? Y puedan calcificar Antes ya sucedió, antes ya pasó No me acuerdo, creo que fue Team Chile Que ingresó hace dos Gracias por ver el video